Bueno, hoy en la mañana López Obrador señaló que medios de comunicación no informaron sobre el voto de los ministros en la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que resultó ganadora Norma Lucía Piña, quien ayer encabezó su primera reunión solemne. Ante esto aseguró que él sabe cómo votaron cada uno de ellos el lunes pasado. Esta fue la votación que le dio el triunfo a la nueva ministra presidenta, pero López Obrador juró y perjuró hoy en la mañanera que él sabe cómo votó cada ministro, cheque. La Inés, Pardo, Dayán y González Alcántara, cuatro. Y Yasmín, cinco. Y el voto de la licenciada Piña. Bueno, pero Excelsior sí, Grupo Imagen sí publicó la tendencia a los votos. Lo hizo en la edición de ayer del periódico Excelsior firmada por mi compañero David Vicenteño. Gracias. Gracias.